Una inversión de un millón y medio de dólares, en diez días se va a aperturar el área de cuidados intensivos de adultos del Hospital General del Guasmo Sur de Guayaquil, que es una de las etapas pendientes por entrar en funcionamiento. Durante un recorrido por el nosocomio, el Presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso al Ministerio entregar los recursos. En su visita al Hospital General del Guasmo Sur de Guayaquil, el Presidente de la República, Lenín Moreno, constató la atención que brinda dicha casa de salud. Y tras recorrer algunas áreas, como las salas de espera, rehabilitación y terapia física, laboratorio, gimnasio terapéutico, entre otras, verificó que algunas áreas están inoperativas. Todavía faltan algunas áreas por implementar. Una de esas es la de terapia intensiva, ¿verdad? No podemos demorar más, señora Ministra. He dado la disposición inmediata al señor Ministro de Finanzas para que provea de los recursos. Cualquier otra cosa puede esperar, menos la salud de los ciudadanos. Siento que eso va a necesitar entre 70 y 80 personas que trabajen en el área y un poco más de un millón, un millón y medio, creo que, de dólares por concepto de inversión. Inversión en la salud del ser humano. Con la transferencia de los recursos, la Ministra de Salud confirmó que en 10 días estaría aperturada la unidad de cuidados intensivos, pero que no es lo único que se requiere entre en funcionamiento. En la actualidad necesitamos implementar el área de cuidados intensivos, que es donde estuvimos, que son 16 camas, y esta área de cuidados intensivos pediátricos, que son 11 camas, y aparte el área de quirúrgico, que necesitamos habilitar 5 quirófanos más y ampliar el área de esterilización. Son algunas de las áreas pendientes en el nosocomio, que fue inaugurado en enero del 2017 por el anterior gobierno. Marta Navarrete, Telegram Noticias.